Wii fue una consola con un catálogo repleto de pequeñas joyas que, por un motivo u otro, a veces tienden a ser olvidadas tanto por el público como por las compañías que se encargaron de su creación. Lamentablemente, muchas de ellas nunca han recibido la segunda oportunidad que siempre se merecieron. Pero aquí, familia de banda, le hemos decidido hacer una selección de aquellos títulos perdidos que creemos que necesitarían una buena conversión o remasterización que les permita brillar en los sistemas actuales. Esas joyas de vuelta en el presente. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Comenzamos con Shack and Wicked Quest for Barbarous Treasure. Wii tuvo algunas aventuras gráficas muy apañadas, pero si hay una que se ganó a pulso nuestro corazón fue este título. Un divertido juego desarrollado por Capcom que nos llevaba a acompañar a un pirata y a su mona en un gran viaje repleto de interesantes rompecabezas en el que, además de seleccionar acciones y objetos con el cursor, también debíamos interactuar con nuestro entorno realizando todo tipo de gestos con el Wiimote. La verdad que una pasada. Vamos con The Last Story. Un título que se lanzó en exclusiva para Wii y que trajo consigo todo un soplo de aire fresco a un género en una época en la que cada vez le costaba más innovar. Un JRPG con altos valores de producción que destacó, sobre todo, por su original y elaborado sistema de combate en tiempo real, gracias al cual podíamos tomar coberturas y realizar todo tipo de estrategias junto a nuestros compañeros. Para rematar, la variedad de situaciones y objetivos era altísima, y es que la historia atrapaba. Pandora's Tower es una aventura de rol y acción muy especial y única que nos llevó a explorar una serie de peligrosas torres mientras luchábamos contra todo tipo de peligros. Desbloqueábamos atajos, resolvíamos algún que otro puzzle y superábamos innumerables obstáculos y trampas que se interponían en nuestro camino. Sin embargo, también luchábamos contra el tiempo, ya que debíamos conseguir la carne de los monstruos para regresar periódicamente junto a nuestra amada y alimentarla con ella para que su maldición no avanzase. Wario Land The Shake Dimension Fue una aventura fantástica y de lo mejor de Wii. Música, gráficos, controles, diseño de niveles, secretos... Un juego que acertó en casi todo y que sigue siendo hoy tan divertido como el primer día, pero al igual que la serie a la que pertenece, ha caído en el olvido. Ojalá en un futuro podamos celebrar su regreso para que más jugadores descubran todas sus bondades. Porque estas maravillas de Nintendo no se pueden perder, y seguro que lo habéis jugado. Este es Trauma Team, una original serie de videojuegos desarrollado por Atlus que combinó la narrativa de una novela visual con la que podríamos definir como simulación médica, retándonos a completar una serie de delicadas intervenciones quirúrgicas mientras seguíamos historias de médicos y hospitales en las que rara vez faltaban elementos sobrenaturales. Su última entrega hasta la fecha es Trauma Team, toda una joya de Wii con la que la desarrolladora lo dio todo para ofrecernos un enfoque más realista y una jugabilidad mucho más variada. Sin Unpunishment, Star Successor Tresor es una compañía que nos ha dejado innumerables juegazos a lo largo de su trayectoria, y este sin duda es uno de ellos. Una secuela para Wii del clásico arcade de Nintendo 64, que supo partir de la base del original para pulirla y perfeccionarla introduciendo nuevas mecánicas y movimientos. Marcadores online, mejores gráficos y un diseño de niveles excepcional que siempre nos estaba poniendo a prueba. Acción rápida, directa y sin complicaciones. Le toca a Mad World, una aventura de acción que hicieron en exclusiva para Wii, en la que debíamos acabar con nuestros enemigos intentando ejecutarlos de las formas más originales, variadas y espectaculares que se nos ocurrieran. Eso, sumando a su llamativa dirección de arte en blanco y negro, donde el único color era el rojo de la sangre, a sus altas dosis de violencia y a un sistema de combate bien planteado, acabaron por dar como resultado una obra que a pesar de haber quedado olvidada, nos lo hizo pasar realmente bien. Epic Mickey fue uno de esos juegos que prometió más de lo que llegó a ofrecer con el producto final, aunque sus taras no evitaron que acabase por convertirse en una aventura de plataformas 3D muy competente, divertida y con un aura muy única y especial que desbordaba amor y cariño hacia el icónico ratón, su historia y su legado. Resulta un poco irónico que un juego que trataba sobre aquellos dibujos animados que fueron olvidados por Disney y el público en general, haya acabado apareciendo en este reportaje y con un título jamás relanzado. Contra Rebirth Una fantástica entrega de la saga de Konami que nos ofreció todo lo que cualquier amante de esta serie podría pedir. Acción Run and Gana Raudales Unos controles precisos y fiables, un gran diseño de niveles, una dificultad elevada, un ritmo frenético y una altísima variedad de situaciones. Todo un juegazo de una licencia mítica que sería una auténtica pena que nunca se recuperase. De momento, habría que estar esperando. Le toca Castlevania The Adventure Rebirth Una especie de remake y reinterpretación de la primera entrega para Game Boy de esta veterana saga que acabó por resultar en una obra tremendamente disfrutable e infinitamente superior a la original. Un Castlevania clásico donde solo debíamos preocuparnos de avanzar por una serie de niveles pegando latigazos a diestro y siniestro mientras lidiábamos con numerosos monstruos. Esquivábamos trampas y poníamos a prueba nuestra habilidad a la hora de saltar. Un título que lo hacía todo muy bien. Es Boom Blocks Su propuesta no podía ser más simple. Cumplir los objetivos que nos indiquen derribando y quitando piezas de unas estructuras al más puro estilo Jenga. Algo que podíamos realizar disparando proyectiles, usando bloques especiales o simplemente desplazándolos con la mano. Además de tener cientos de niveles con los que ponernos a prueba, gran parte de la culpa de que fuese tan divertido radicaba en su extremadamente realista sistema de físicas. Algo a lo que hay que sumarle unos controles muy buenos con los que podíamos rotar la cámara. Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars Un sobresaliente juego de lucha por parejas donde se daban cita a personajes tan carismáticos como Ryu, Morrigan, Beautiful Joe, Frank West o Zero, contra auténticas leyendas del anime como Jatterman 1, Kasano y Patsuman. Al atractivo de las licencias había que sumarle una jugabilidad muy accesible, ágil y frenética, así como un apartado audiovisual muy potente dando como resultado una obra muy recomendable. Another Coder, más allá de la memoria Muchos recordaréis esta segunda parte como una decepción, pero lo cierto es que se trata de un juego que abordado sin prejuicios y con la mente algo más abierta tenía mucho que ofrecer, como una historia muy trabajada y bien desarrollada, puzzles muy buenos y con una lógica impecable. Un apartado audiovisual muy bonito y evocador, son virtudes que al final la hacían de esta aventura muy disfrutable y recomendable y que merece ser redescubierta. The Skycrawler, Sinus and Isis Nadie se iba a imaginar que esta precuela de la película de anime The Skycrawler resultara en un título tan disfrutable y bien diseñado, ofreciéndonos unos duelos aéreos muy intensos, un acertado uso de Wiimote y una historia que se seguía con interés. No era perfecto, pero sí que contaba con los suficientes ingredientes para hacer del algo único dentro del género, por lo que estamos convencidos de que un relanzamiento o remasterización para plataformas actuales le sentaría de lujo. Sería un redescubrimiento. Como Red Steel 2 Este sí fue una digna secuela, haciendo uso de Wiimotion Plus pudimos disfrutar de una divertidísima aventura de acción en primera persona, donde los disparos y los duelos con la katana estaban a la orden del día. Mecánicas que funcionaban de maravilla con los controles por movimiento para darnos un nivel de inmersión y precisión extra. Resumiendo, un título muy competente y con sabor propio que no estaría de más que algún día se rescatase. Las cosas como son. Vaya vicios. Es el turno de este Fire Emblem Radiant Dawn. Se llevó un batacazo. Fue la continuación directa de Fire Emblem Path of Radiance y nos ofreció un gran cierre a la historia de esta trilogía. Nos presentó a un elenco de personajes tremendamente carismático. Los mapas eran variados y estaban muy bien diseñados y tanto a nivel jugable como de contenidos era una obra completísima. En definitiva, un juegazo que ojalá Nintendo se anime a recuperar algún día junto a su precuela. Siempre es bueno seguir haciendo homenajes a esta saga de más de 30 años. Super Paper Mario. Intelligent Systems decidió tomar un gran riesgo. Darle una vuelta de tuerca a la saga y cambiarla de género. Abandonando así el JRPG clásico con combates por turnos en favor de una aventura de plataformas y puzles con una original mecánica que nos permitía alternar entre ver el mundo en 2D y 3D. Lo que acababa derivando en montones de ingeniosas situaciones. Si bien el cambio no ha dado a todo el mundo, lo cierto es que se trata de un juego divertidísimo y muy bien diseñado. Esto es Silent Hill Shattered Memories. El título nos ofreció una original reinterpretación de la primera entrega de la serie proponiéndonos un juego de terror en el que un psicólogo nos proponía una serie de pruebas que irían dando forma al aspecto del mundo, los personajes y los monstruos con los que posteriormente nos encontraríamos. Además, los enemigos eran inmortales y solo podíamos huir o escondernos de ellos. Y a nivel visual se apostó por un enfoque muy distinto, un Silent Hill atípico y diferente. Punch Out! Un juegazo mayúsculo desarrollado por Next Level Games que partiendo de la misma base de sus predecesores y añadiendole unos controles por movimiento que encajaban como un guante con su propuesta, nos propuso derrotar a una serie de variopintos boxeadores mientras nos defendíamos de sus devastadores golpes y buscábamos sus puntos débiles para poder pasar al contraataque. Una jugabilidad sencilla pero brutalmente adictiva y bastante difícil. Kirby's Adventure Aunque paso más desapercibido de lo que debería, sigue siendo a día de hoy uno de los mejores juegos de Kirby que se han hecho nunca, lo que no es poco decir si tenemos en cuenta la calidad que suelen atesorar las aventuras de nuestra bola rosa favorita. Un título de plataformas divertidísimo, con mucha acción, muy completa, con niveles bien diseñados, con muchos secretos, con multijugador cooperativo hasta para 4 jugadores y con una jugabilidad a prueba de bombas con todo ese gran encanto audiovisual. Metroid Other M No deja de ser una entrega canon de la saga que a pesar de sus muchos errores también hizo cosas bien y se atrevió a arriesgar en ciertos aspectos. Sí, la historia es atroz y hace un auténtico destrozo a la figura de Seamus. El diseño del mapa es muy básico y plano en comparación a lo que cabría esperar de un buen Metroid, pero como juego de acción cumplía de sobra gracias a un espectacular y frenético sistema de combate. A nivel gráfico fue de lo mejor de la consola. Y acabamos con la Torre de las Sombras, una aventura de acción, puzles y plataformas muy especial en la que controlábamos a una sombra que debía escalar una gigantesca torre. Al ser una sombra, solo nos podíamos mover por ciertos lugares, lo que acaba derivando en una interesante mecánica que nos obligaba a jugar constantemente con las fuentes de luz para avanzar. Algo que sumado a una gran dirección de arte dio como resultado un título muy único y con una personalidad que además se guardaba varias sorpresas. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejadnos en los comentarios si habéis probado estos juegos, si conocéis otros que merecen una segunda oportunidad en remasterización, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!